Bueno, primero, lo hicieron mi esposa, que lo agradece, nos acompaña mucho, fue un balbo activitual para ellos y hoy los acompaña, que Dios los tenga con bien a ellos, es lo primero para nosotros, el éxito deportivo es, pasa a segundo plano, hoy Kevin lo demuestra y lo va a seguir haciendo, Tito, Alejandro, verdad, que se nos va a unos dos, tres meses, esperando le vaya muy bien, no sé, infla el pecho, es mucha emoción, verdad, y no, eso es, y agradecer por las bendiciones que recibió uno como padre y la familia que tiene, muchas gracias. Claro, este, bueno, muy contento, primera vuelta a Costa Rica, estamos peleando ahí en la sub-23 y qué mejor sensación que llegar al balbo y estar con la familia, con los amigos, en el lugar donde uno siempre entrena, bueno, no hay nada más emocionante que eso, verdad.